Carlos Ferrari, está por ahí, lo escuché que andaba por ahí en los estudios, pero asuntos técnicos, pues, ahí está Carlos Ferrari, que le debe picar la lengua bastante para poder platicar sobre lo que ha acontecido en Derredor a la salida del señor Fabián Coito. Pero, una situación que pone en precaria la clasificación de Honduras hacia Qatar 2022. El asunto es que no es nuevo, no es nuevo lo que ha pasado, porque con suficiente tiempo, con suficiente antelación, con criterios fijos con relación a lo que era un proceso de selección y lo que estaba llevando a cabo el señor Fabián Coito con su equipo de trabajo, no era el adecuado para enfrentar la fase eliminatoria hacia Qatar 2022, de donde con Kaká saca tres directos y un repechaje para ese mundial. Dijimos con tiempo que no era lo dable, que no era lo correcto, que no era lo justo, que no era, hablamos de todo. Y fui señalando, yo me acuerdo bien porque yo fui señalando el número de partidos que se iban a realizar previo y que podían ser como una muestra de lo que podría ser la selección, el torneo de naciones, Copa Oro y partido amistoso contra México. Y todo eso nos dio una muestra clara de que quizás el señor Coito no estaba trabajando bien, aunque yo escuchaba decir a Mauricio que sí, que estaba trabajando, que porque la presencia física estaba ahí. No, sí que no era la presencia física, era el plan de trabajo que tenía que desarrollar con los jugadores para que aprendieran, como dijo Sebastián Gurrutia, su preparador físico, aprendieran a jugar de memoria. Pero los jugadores como que la memoria no les dio, no porque, hey, en seis partidos, imagínense, tres pérdidas y tres empates y de 18 partidos, de 18 puntos a disputar, perdimos 15. Solo nos hemos quedado con tres. Y yo escuchaba decir hoy a Carlos Ferrari, tiene mucha razón, Carlos, cuando dijo que era difícil, pues, tenía que irse Coito porque no había forma de aguantarlo. Ya lo de anoche fue la gota que rebalsó el vaso de agua. Yo no había forma de que continuaran diciendo los señores de FNAFUT, y lo dije la semana pasada, cuando Jorge Salomón dijo que estaban a muerte. Dije, hey, cuando hay esas consideraciones así de que votos de confianza y todo, es cuando un técnico está más cerca de irse. Y no estaba equivocado yo. No estaba equivocado porque tengo la experiencia de los que siempre usen en los clubes. Cuando un técnico no anda bien en un club de fútbol, entonces comienzan las presiones de los medios de comunicación, de los aficionados, y entonces salen los directivos a decir, no, el técnico fulano es tal, goza de nuestra confianza, y le damos un voto de reconocimiento a su labor. Yo cuando alguien habla así digo, está cerca de irse, y siempre sucede eso, se va. Y anoche no fue la excepción porque el señor Sebastián Coito una vez más anduvo totalmente desacertado, con un equipo perdido. Quizás uno de los peores partidos que le he visto a Honduras fue el de anoche, ante un Jamaica que nunca nos había ganado. Nunca nos había ganado aquí en Honduras. Y nos ganó, y nos ganó bien, y nos pasó por encima. Y yo le decía a Mauricio en horas de la tarde de ayer, mira a ver, Jamaica nos va a atropellar, como dice, como dijo, como dice Eduardo Bennett, nos va a tirar la rastra encima, y nos va a atropellar. Se lo dije a Mauricio ayer, y eso fue lo que pasó. La debilidad física de nuestro equipo se dejó sentir anoche con la fortaleza de los negros de Jamaica. Totalmente un abismo de diferencia con relación a esa parte física. Quizás no lo técnico, pero la física sí, y se impusieron. Y tácticamente ellos supieron manejarse a tal grado de conseguir dos anotaciones con las cuales nos dejaron a la vera del camino y nos dejaron expuestos a una descalificación que la tenemos como agarrada en la mano. Difícilmente para nosotros el nuevo seleccionador tendrá que hacer un esfuerzo extraordinario para decir le vamos a ganar a Panamá y vamos a ir a Costa Rica a ganarle. Con esos seis puntos, Honduras podría meterse ahí. No vamos tampoco a vender humo. Si ganamos dos partidos estamos metidos, no es cierto. Seguimos lejos, ¿saben por qué? Porque los demás equipos están sumando también. Porque arriba están consolidándose con puntos fijos México, Estados Unidos y Canadá. Y atrás viene, empujando, viene precisamente Panamá, que tuvo un traspié esa noche con la pérdida ante Canadá, pero que sigue siendo, dentro de lo que es el medio, sigue teniendo una fortaleza. Y entonces, pues, queríamos hacer este introito, esta introducción al programa, ¿verdad? Hoy, repito, con la ausencia del director Carlos Ferrari, que me imagino que le hubiese encantado estar y compartir con nuestros oyentes el criterio de lo que se vio, que no es una cosa novedosa porque ya le habíamos dicho nosotros que iba a suceder. Hablamos cuando, cuando lo de la pandemia, que se metió en un año sabático el señor Fabián Coitos cobrando allá por estar haciendo absolutamente nada porque argumentó que nada servía venir a Honduras porque aquí nadie estaba trabajando. Cosas que, muy equivocadas, porque nosotros sí trabajábamos, como trabajaban otras personas. Y él debió haber venido a trabajar también y hacer los proyectos que se necesitaban para que las cosas nos salieran bien. Uno de los dirigentes de FENAFUT, Johnny Rivera, y yo se lo platicé aquí en este programa porque me llamó al programa de radio en aquel momento que todavía no había comenzado la fase eliminatoria de CONCACAF. Y yo estaba criticando de que estábamos a tiempo de cambiar el técnico para que las cosas nos salieran bien. Y entonces él llamó a mi programa de radio internacional comentando la noticia y nos dijo que Coito, el profesor Coito, así me dijo, el profesor Coito nos presentó todo un plan con lo cual nos aseguró que entrábamos entre los primeros tres de la CONCACAF directo a Qatar 2022. Bueno, yo hablaba aquí con Carlos Ferrari y hablábamos que estábamos bien lejos de Qatar. Cada día estamos más lejos de Qatar. Y siempre yo dije aquí en este programa antes de cualquier resultado que lo que estaba por suceder era crónica de una muerte anunciada parangoneando la novela de García Márquez crónica de un crimen, crónica de un asesinato. Aquí, crónica de una descalificación anunciada de lo que nos pasó y ahí están los resultados que no nos alegran, nos da tristeza, nos duele en el corazón porque nosotros sí queremos a este país. Coito, puede ser que se sienta todo ahuevado y se sienta y va a decir tengo tristeza porque me voy, pero va a ser lágrimas de cocodrilo porque en el momento que agarre un avión ya va a ir contento, va a ir risueño. ¿Por qué? Porque lleva la maleta, sí, lleva la maleta, lleva la cartera llena de plata con lo cual va a poder vivir muchas veces sin trabajar porque allá en Uruguay le va a costar bastante poder encontrar quien lo contrate. Charles Ferrari, ¿cómo está, hombre? Buenas tardes. Aquí estamos, mi querido Jesús, aquí estamos en el canal, hombre, lo que pasa es que tuvimos un problemita acá con en el máster, en el máster uno, hay que configurar algo ahí. No, pero aquí te estoy escuchando junto con Edwin Lágenes y la verdad que nosotros lo habíamos apuntado de hace mucho tiempo, Jesús, incluso hablábamos de la final de los cuatro, la Copa Oro, que esto hubiera servido para que la federación pudiera poner otro técnico y que esto le serviera al otro técnico como de fogueo, pero ahora la situación está complicada. Ahora, yo hablaba de un escenario hipotético de que si por ahí Fabián Coito ganaba, independientemente del gane, pues, tenía que irse, pero matemáticamente estaríamos cerca no del tercer lugar, sino que del cuarto, el que va con opciones a la refresca, pero ahora con esta posibilidad, yo sé que sacando la calculadora tenemos ahí matemáticamente posibilidades, pero el asunto no hay que verlo de esa forma, aquí tiene que el que llegue, no sé cómo va a ser para tratar de conformar una selección con tan poco tiempo, y este hombre que estuvo dos años y medio y tuvo uno sabático, allá que estuvo por Uruguay y igual le pagaban, nunca pudo tener un once ideal, una idea a doble coyote con la selección olímpica y todo eso. Bueno, mira, no es fácil, Jesús, yo le decía hoy a Mauricio, el que agarre este reto tendrá que pensarlo muy, pero muy bien, porque las posibilidades son mínimas, yo creo que aquí no hay que engañarnos, las posibilidades son mínimas y el que venga tendrá que hacer un trabajo extraordinario si quiere de una u otra forma rescatar este asunto, Jesús. Siento bien largo a Charlie y nada clara la señal de su llamada, a ver si podemos mejorar para escuchar con mayor claridad la participación de Charlie que es oportuna porque es una historia que ya la hablamos y en este momento lo hacemos, digo yo, pues como para, yo creo que le escuché decir a Charlie algo, si los señores de la FENAPUT pusieran oídos a lo que algunos periodistas analizamos, quizás con un conocimiento de los años en la profesión, se equivocarían menos y decía yo también que el problema a Charlie es que el ser humano tropieza con la misma piedra un montón de veces y hasta llega a enamorarse de esa piedra y nos sucedió ya durante 28 años estuvimos tropezando con la piedra de la improvisación y hasta el 2010 de rebote pudimos ir a Sudáfrica a un campeonato mundial y luego directamente con una participación buena diríamos porque hicimos algo importante como fue ganarle a México en el Azteca pudimos ir de manera directa a Brasil en 2014 pero en ambas circunstancias tanto en Sudáfrica como en Brasil la participación de nuestra elección fue mediocre definitivamente fue mediocre y yo creo que eso debe terminar debemos de ir a hacer buenos papeles como hacen los países árabes los asiáticos o como hacen países bueno la presentación que hizo Costa Rica en como se llama en Brasil que fue extraordinaria a ese nivel debemos quizás no vamos a ir a decir vamos a ganar tal cosa si pero cuando nos presentamos hacer buen papel para que dejemos bien en alto el nombre del país como sucedió la única selección que ha tenido buen suceso de los tres la del 2000 la de 1982 en España en donde hicimos un papel muy decoroso que puso muy en alto el fútbol de nuestro país bueno Charlie mi querido Charlie no sé si lo tengo en línea todavía Diarrá vamos a ver si aquí estamos aquí estamos Jesús no sé si me escucha bien si Diarrá a ver si mejoramos la señal de Charlie porque está bien entrecortada está bien entrecortada la señal quizás si repetimos la llamada podríamos quizás tener una mejor audición de 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 esa llamada tan importante hay que decir algo de la selección nacional cuántos jugadores se pueden salvar del equipo de Honduras con un buen rendimiento en estos seis partidos que se realizaron bien pocos bien pocos quizás el que tiene una calificación alta es Luis López muy buena su participación muy buena su participación Diarrate siento un zumbido Diarrat siento un zumbido ahí nos adictamos al aire con ese zumbido algo algo está pasando ahí porque siento un zumbido ahí en la en la retroalimentación que tengo aquí en mi jardífono bueno pero ya estamos listos con los amigos que nos escuchan y nos ven que nos den su punto de vista quién debería ser el director técnico de la selección de Honduras para ustedes que nos escuche que nos ve quién podría ser el seleccionador hola buenas noches de quién nos habla muy buenas noches don Jesús se les saluda de San Pedro Sula RC bueno Jesús lo pronosticado y lo lo visto por lo que ustedes venían comentando desde hace un año año y medio atrás en el programa en los programas de todos deportes se dio resultado nunca nunca los oyeron a ustedes los declarativos y nunca quisieron corregir los problemas que vamos a tener en las eliminatorias y se vio la realidad ahora ahorita estamos eliminados por mucho que sumemos y por mucho que digamos digamos que vamos vamos a ir al repechaje y para el repechaje nos va a alcanzar ya ahora lo que se tiene que hacer es es buscar un entrenador nacional pero como los entrenadores nacionales no lo acepta la federación porque al hacer un contrato con un entrenador nacional se puede dar cuenta de muchas cosas negativas que se hacen ahí en la federación y que después al tiempo lo salgan divulgando entonces por eso es que los federativos se cuidan y nosotros prefieren traer un extranjero que no venga a hacer nada que venga a hacernos fracasar con nuestras elecciones y a llevarse el dinero como coito coito se llevó por ahí un millón millón doscientos cincuenta mil dólares que ya le sirven para su retiro y la federación que va a venir diciendo el próximo año allá por junio cuando diga cuántos fueron los gastos que tuvo para la certificación va a volver a decir al costo 150 millones de lempiras que con los 150 de pinto va a venir a hacer una millonada pero bien estamos perdidos por todos lados y el fútbol amateur está muerto y no se puede hacer nada más esperemos seguir fracasando y fracasando con todos estos directivos que para mí no dejarían de renunciar de tanto fracaso y darle la oportunidad a los diez directivos de los equipos de la liga que manejen las riendas de la federación y que haya una regimiaría en el deporte nacional feliz tarde don Jesús y disculpe por extenderme mucho muchas gracias no tiene tiene mucha razón está bueno tu punto de vista me comparto tu criterio lo que pasa es que alguien me me habló hoy en horas del mediodía sobre el tema y platiqué en el programa de un colega ahí y yo le decía que pareciera que es una copia al carbón de lo que siempre decimos con los fracasos que es una enseñanza y ya estamos ya estamos cansados de tanto aprender hola buenas noches ¿quién nos habla? buena tarde don Jesús le habla Marco Adelante señor lo escuchamos la verdad que para tratar de terminar dignamente esta eliminatoria para mí debe ser Héctor Vargas porque yo no estaría yo soy olimpista y no estoy de acuerdo que Pedro Troglio tome las riendas de esta selección porque la verdad como dijo el oyente anterior el televidente ya no nos ajusta ni para el repechaje porque hay que ver si son los que pierdan o no o no ganen puntos las otras selecciones por otra cosa yo le quisiera pedir a Pedro Troglio que para el partido contra el Vida no convoque a esos jugadores de la Olimpia que estaban en la selección porque esos muchachos llegan con la moral bien bajados Jesús Pedro Troglio tiene suficiente equipo para enfrentar al Vida el próximo estado en la saída buenas tardes y gracias muchas gracias bueno las decisiones tan técnicas de un equipo que como Olimpia pues necesita los puntos particularmente de visita y con el puntero para acercarse a esa primera posición que es bien importante tenerla por aspectos de competición hola buenas tardes ¿quién nos habla? hola buenas noches ¿quién nos habla? ¿quién nos habla? buenas noches adelante señor lo escuchamos adelante mucho gusto igual mire es una dirección bien difícil don Vélez porque sería como se llama muy comprometedor y tal vez una obligación de muerte cualquier técnico agarre ese cargo obligado a clasificar a Honduras para el repechaje como dicen algunos es algo incierto y lo otro que dicen que un técnico que se nombre a corto paso no creo que acepte sería bueno que le dieran a un técnico todo el proceso pero yo le diría la verdad ya debemos de olvidarnos de que vamos a clasificar de repechaje o como dicen algunos medios regalamos el proceso y los culpables son los federativos pero ayer don Vélez si antes habíamos dicho que estaban los jugadores mejores ayer los jugadores no mostraron nada absolutamente nada lo único que se parte en el pecho ahí fue Maldonado que jugó bien Búbalo y de ahí hay un poco tejera que lo miré el luchador pero de ahí no yo creo que los jugadores están muy elevados han perdido la humildad especialmente los de acá y los de afuera porque considero que muchos se cuidan si antes hablaban de David Suazo que se cuidaban y todo eso hoy se cuidan más los jugadores porque sus equipos son los que responden por sus pagos y es difícil don Vélez trabajar donde sabe usted que los jefes se llevan la mejor tajada de dinero como lo que estaba haciendo Coito y ellos son los que se ven afectados por los resultados tienen culpa pero no no todo es de ellos yo los felicito a ustedes Vélez y Charly porque siempre fueron puntuales en sus comentarios siempre dijeron que no había proceso ayer había cambios y no se sabía dónde iban o sea eso denota que no había una planificación de juego entonces cuando algo comienza mal termina mal y ya debemos de olvidarnos de estar llegando de panzazos a esas clasificaciones porque con esa misma mentalidad cuando ya estamos clasificados a un mundial con esa misma mentalidad vamos buenas noches que yo lo bendiga a usted y a todos ahí en el canal igualmente igualmente hola buenas noches quien nos habla buenas noches muy bien gracias hombre saludos adelante señor lo escuchamos voy a mi voy a mi punto de vista yo estoy escuchando que están hablando que están hablando con 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 el señor de colombiano ¿cómo se llama? el bolillo gómez sí no no el otro el viejito el viejito el viejito de Costa Rica no con Jorge Luis Pinto no 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 descarte la idea no descártela descarte bueno sí estaba viendo yo que es como que bueno espero repetir yo pienso que la selección tiene que ser elegida por los vultureños ya es poco lo que queda las esperanzas son mutuos verdad ese señor Cerco lo que él decía no es el equipo no tenía base no había interés nada nada nadie no sabe leer el partido no sabe quién quién está fallando quién sí quién no y rescatar la selección creo que Mayner se veró allí el búa y muchas gracias muchas gracias mire lo despinto descártenlo por muchas razones son obvias y muy largo de platicarlas pero no creo que vayan a seguir tropeando con la misma piedra buenas noches quién nos habla voy a opinar sobre el tema adelante señor lo escuchamos mire ve se hablaba también de Ramón Maradiaga y mire yo le voy a decir algo ese señor no puede dirigir la selección recuerden que él anteriormente fue castigado por la FIFA dos años por partidos amañados y eso no se le olvida a las personas yo se lo voy a decir honestamente a la afición hondureña don Jesús no se le olvida nada de eso entonces no es justo que se la den a alguien que tiene manchado el currículo ya que me pueden decir que es el mejor preparado pero la maña no se le quita entre ahí el problema el hombre con partidos amañados fue castigado por la FIFA Ramón Maradiaga cómo es posible que le van a dar la selección si ya está eliminada la selección pues ustedes por lo menos como periodistas deportivos nos tienen que tratar de engañar a la afición no lo digo por usted don Jesús no lo digo por usted pero por otros medios si he escuchado que tenemos posibilidades que sacan la calculadora no señor ya estamos eliminados porque los otros equipos van a sumar también así de sencillo aquí hay que poner los pies en la tierra esto es un proyecto fallido de Salomón en la federación simple y sencillamente solo piensan en llenarse los bolsillos de dinero y no les importe la elección esa es mentira esa entrevista que sale ahí melancólica son mentiras ellos piensan solo en llenarse el bolsillo en dinero y la selección hay que ser en la lista medios deportivos periodistas deportivos hablen con la verdad por favor no engañen a este pueblo no lo atonten más de lo que está con la política ya estamos eliminados porque las otras elecciones van a sumar también señores no los engañemos ¿por qué engañar a la afición? ¿por qué? ¿qué ganan con eso? hay que poner los pies en la tierra hombre los otros equipos van a sumar Honduras ya está eliminado simple y sencillamente el presidente de la federación es un proyecto fallido que él por dignidad debería de renunciar también si es hombre y es que es de pantalones que renuncie que no sea tan sinvergüenza ok mire después me va a dar un chanito porque hay que explicar algunos puntos de vista con relación a lo que el amigo dijo buenas noches ¿quién nos habla? buenas noches mucho gusto Jorge hasta mirando adelante Jorge mucho gusto sí la realidad es que la persona que me antecedió tiene toda la razón hay ¿cómo se llama? personas que se dedican a lo mismo que usted está ahí en su programa deportivo que sacaron la calcilla y se pusieron hacia el número ¿verdad? prácticamente nosotros ya no tenemos nada que hacer estamos en último lugar en último lugar las demás elecciones van a sumar puntos como dijo la persona que me antecedió las demás van a sumar y las demás están jugando mejor que nosotros tienen sus técnicos y van a seguir con sus técnicos porque están jugando nosotros vamos a comenzar con un nuevo técnico ¿con quién? no votemos el dinero no traigamos a una persona extranjera que vamos a votar el dinero ese dinero que vamos a votar lo necesitamos aquí en Honduras en otras cosas fíjese bien el técnico lo servimos la junta directiva de la FENACUR también no sirve ellos son los primeros que tienen que renunciar cuando la cabeza no sirve el cuerpo se tambalea buena noche buenas noches me da un chancecito por favor miren para comenzar les quiero decir a los amigos que llamaron con relación al tema de Maradiaga que Maradiaga fue castigado injustamente por FIFA y se los digo yo no tengo por qué defender a Maradiaga pero yo conozco el caso y la comisión de ética procedió de una manera festinada en contra de alguien que no tenía absolutamente nada que ver con el tema de los amaños que se mencionaron y ahí fueron injustos y yo creo que hasta cierto punto las mismas autoridades nuestras no hicieron nada o el suficiente esfuerzo para ayudarle a Ramón Maradiaga en su en su caso siendo un entrenador nacional hoy después de haber cumplido con el castigo de FIFA el hombre está habilitado para trabajar es calificado tiene nivel pero son decisiones que van a tomar los miembros del comité ejecutivo de la FENAPUT y no los que trabajamos en medios de comunicación si quiero aclarar también y esto es oportuno que jamás Carlos Ferrari Jesús Belémaneva o Mauricio Caguas o quienes trabajan en el entorno de las transmisiones deportivas y programas especiales que tiene todo Deportes Televisión en el canal de los campeones ha querido o ha pretendido venderle humo a nuestros televidentes que nos ven o nos escuchan les voy a decir por qué es más lo mencionamos en el momento de la Copa de Naciones Copa Oro y Partido Administrado contra México que no deberíamos de seguirle vendiendo humo a nuestra afición porque la estábamos metiendo en una en una en un paquete donde se hacía ver como que Honduras con suma facilidad podía estar entre los tres primeros de la eliminatoria de la octagonal y directamente para Qatar eso se le vendió nosotros mirábamos que las cosas no estaban bien hechas que no se estaba trabajando adecuadamente con un proyecto y que eso podía dar al traste con la pretensión y ahí están los resultados y por otro lado Carlos Ferrari y Mauricio Caguas analizaron el tema de un entrenador y miren yo creo que los convenios son los convenios y como decía como siempre se dice popularmente lo hablado es lo entendido y estoy totalmente de acuerdo que ningún técnico se va a echar el trompo a luña si no tiene una amplitud de un contrato que le proteja su trabajo ¿por qué? porque Honduras necesita salir del embrollo de ocho partidos que le faltan cuatro de local y cuatro de visita para terminar en el mes de marzo el compromiso pase lo que pase y en el lugar que ocupemos eso queda ya al margen pero un corto contrato de noviembre diciembre enero febrero y marzo de cinco meses no va a dejar que un técnico que está bien establecido vaya a dejar la posibilidad de seguir trabajando sin problemas por una aventura en donde al final de los cinco meses puede decir el comité ejecutivo de FENAFUD terminó no a mí me parece que lo hablaba no entendido y podría ser bueno acepto el convenio el convenio parcial de terminar la competencia pero con la proyección de un futuro para un proceso ¿por qué? porque necesitamos iniciar un proceso con buen sentido y no improvisar porque el problema de este proceso que duró de la mano de Coito dos años siete meses y veintiún días al día de hoy no se hizo lo suficiente bueno se le echó la culpa a la pandemia que no había forma de trabajar que nadie trabajaba en Honduras y que por eso el hombre se tomó un tiempo un año sabático allá que la pasó bien porque me imagino que le siguieron pagando proporcionalmente alguna cantidad de dinero de parte de la FENAFUD eso es un hecho que están ahí en los aspectos de la contabilidad del organismo que regula el fútbol en nuestro país entonces son factores que hay que explicarlos uno nosotros no queremos vender humo porque lo dijimos desde un principio que el proyecto estaba mal diseñado y que no estaba funcionado y que los resultados iban a ser lo que son hasta este momento si alguien toma la responsabilidad debemos obligatoriamente de pensar en un gane contra Panamá y un gane contra Costa Rica así de simple como lo estoy diciendo y luego esperar luego esperar ir a jugar a Estados Unidos ir a jugar a Estados Unidos ir a jugar a Jamaica ir a jugar a Panamá y jugar en Costa Rica con resultados positivos para los locales ganarnos a como del lugar para acumular la suficiente cantidad para ver qué pasa si nos acercamos a los primeros lugares hacia hacia Qatar directamente o nos vamos a un repechaje imagínense en qué quedamos nosotros por la mala decisión técnica administrativa de nuestras autoridades y del cuerpo técnico creyeron que miren a tal grado y ahí está Diarraca no me deja mentiroso y ustedes que nos ven y nos escuchan todas las tardes que hasta pusimos una cuenta regresiva pusimos una cuenta regresiva para dejar claro qué es lo que nos venía y que yo miraba la pasividad con que se estaba manejando el proyecto de selección y lo mirábamos con Carlos Ferrari y lo discutíamos y Carlos Ferrari lo discutía con Mauricio Cabo y Mauricio Cabo en algún momento decía que no y se aferraba a que la selección había tenido un buen papel en la copa de naciones y en la copa de oro y fueron así cosas esporádicas fueron como quien dice chispazos de buen fútbol porque al final los 29 partidos que desarrolló el señor Fabián Coito con nuestra selección 29 11 fueron pérdidas 10 fueron empates y 8 8 fueron ganes vuelvo a repetir 10 10 fueron empates 11 fueron pérdidas y 8 fueron ganes 29 partidos en 2 años 7 meses 21 días que fue el tiempo que trabajó él y que hoy sacó la calculadora Mauricio y dijo que bueno se sumaba una cantidad aproximada o superior al millón de dólares y un millón de dólares señores en Honduras son 25 millones de lempiras aproximadamente no son 3 lempiras es bastante es bastante definitivamente bueno pues seguimos seguimos entonces vamos a recibir más llamadas mi querido si es posible hola buenas noches quien nos habla buenas noches adelante señor lo escuchamos buenas tardes adelante lo escuchamos lo escuchamos hola hola buenas noches quien nos habla aquí le habla Alejandro Adelante Alejandro lo escuchamos adelante Alejandro lo escuchamos he escuchado muchos comentarios he escuchado muchos puntos de vista y lo he venido escuchando a ustedes desde el programa Carlos Ferrari de cómo la selección se ha venido abajo por todos los malos malos como le quiero decir malas ideas que ha tenido tanto la federación como el entrenador yo me hago una pregunta yo las escucho a los dos y yo siento que ustedes se creen los dueños de la verdad ¿por qué? porque ustedes le miraron todo lo malo que tuvo la selección pero realmente hablemos algo bien claro material humano es bien poca los jugadores buenos entonces hablan de técnicos hay unos que se apoyan mucho a que Maradiaga vuelva a la selección y se los voy a recordar que ustedes son bien críticos y recuerdan todo lo malo de la selección Maradiaga tuvo la mejor selección que pudo ver que no hizo nada no hizo nada así que le quieren le quieren dar o quieren apoyar a un hondureño para que garran la selección nadie de los que están aquí dirigiendo en Honduras preparados para agarrar ese trompo no les estoy no estoy definiendo bajo bien el director técnico que salió ahorita no lo estoy definiendo porque realmente décimas decisiones lecturas de partidos malísimas y estoy muy de acuerdo con eso pero realmente aquí en Honduras no hay un entrenador hondureño peor que vayan a decir con este muchacho de Mojagua con este de Vargas que salió de moración malísimo teniendo demandas a un equipo pobre como Maratón y no tienen que buscar un seleccionador de afuera y es verdad un seleccionador de afuera no van a ir por por seis partidos que le faltan a ellos solamente señores fangen feliz noche y que Dios los bendiga que Dios los bendiga a usted también mire hola buenas noches quien nos habla aló buenas noches mucho gusto don Jesús le estoy hablando de acá de tela en mi Hernández mucho gusto te duele por ya imagina como nos sentimos aquí en tela decepcionados claro claro entonces le quería decir bueno ya gracias gracias a Dios pero en sí se cayó la llamada dame chancito un poquito al amigo que llamó anteriormente miren quiero decirles yo que nosotros no estamos vendiendo una idea equivocada para ni para las autoridades ni para nadie ni tampoco promocionando ningún entrenador en lo absoluto no 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 tengo ningún interés y cada quien se valora y cada quien sabe lo que lo que conoce pero le quiero decir algo al amigo y entienda lo que le voy a decir el señor Fabián Coito no tiene mayores conocimientos de los que maneja Ramón Maradiaga porque a don Fabián Coito lo trajeron a un proceso de selección sin haber manejado nunca un equipo de primera división o sin haber manejado una selección mayor simplemente alguien lo vendió como que había que agarrarlo a como diera lugar porque era el hombre que iba a sustituir al profesor Tabárez allá en la selección de Uruguay y eso fue toda una mentira fue un engaño totalmente un engaño y aquí aquí tenemos muchos 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 técnicos de fútbol amigos que están muy por encima del conocimiento que puede mostrar Fabián Coito se lo digo honestamente Fabián Coito lo único que hace es hablar raro como sudamericano y tomar mate pero más allá de eso no tiene conocimiento sobre muchas personas que yo le podría mencionar de aquí de este país y le voy a decir algo más yo lo mencioné y yo di el número el registro del fútbol nacional tiene 300 jugadores de primera división y en aquel momento yo señalé que era oportuno que el seleccionador pasara visitando las sedes de estos clubes y platicando con los entrenadores no por teléfono físicamente ¿por qué? porque ¿cuál ha sido el mal del fútbol de Honduras? concentrar las selecciones nacionales en dos o en tres equipos y eso no es una selección nacional la mejor selección que ha tenido Honduras tuvo jugadores de un montón de equipos yo creo yo creo que la mayoría de equipos tenían representación con los jugadores que manejó Chelato para el proceso de la exaundal del 81 calificación al mundial y participación en el mundial participaron pero no aquí hemos concentrado porque tenemos que decir ya vamos con mucho gusto ya vamos tenemos que decirlo con seriedad con la verdad de frente señores el fútbol de alguna manera lo han secuestrado a mucha gente no le gusta que uno mencione esta palabra pero no ha secuestrado no puede estar concentrado únicamente en tres equipos yo no tengo nada contra nadie de los equipos pero hay jugadores en el platense o hay jugadores en el Honduras o en la sociedad hay jugadores en el Vida hay jugadores en el Victoria que pueden ser rescatables en los lobos de la UPN pero nos concentramos más fácil decir no saquémosle siete a la Olimpia tres al Motagua dos al otro uno al otro y tranquilo ya y los que vienen de fuera y no trabajamos y estamos listos y ganamos dinero por no hacer un trabajo más dedicado y más ordenado y más científico para tener buenos resultados con una selección hagamos la pausa todo lo que es el entorno de lo que es en este momento mañana pasado la selección nacional porque tenemos que seguir jugando fútbol no importa lo que pase no importa lo que haya sucedido que ya estamos como que dice más de acá que de allá con la clasificación pero el fútbol tenemos que continuarlo y no detenernos y buscar sacar el mejor provecho de la experiencia para no volver a cometer los mismos errores no sigamos tropezando con la misma piedra y esa piedra se llama improvisación y nadie nadie le reclama a los técnicos de la selección con una verdadera comisión de selecciones porque la comisión de selecciones lastimosamente está formada por gente de pantalón largo que exista la comisión de selecciones desde el punto de vista administrativo pero desde el punto de vista competitivo debe haber una comisión de selecciones formada por entrenadores de fútbol o por exjugadores con algún tipo de experiencia que puedan dar algún consejo y que le puedan decir al comité ejecutivo señores o a la comisión de selecciones nuestro seleccionador se está equivocando en esto y ponerlo ahí ¿por qué? porque gente que conoce todas las asociaciones de fútbol en el mundo tienen una comisión técnica hay una comisión administrativa que es correcto que la manejan los pantalones largos pero aquí en Honduras los pantalones largos sin saber y muchas veces sin haber jugado ni siquiera bueno no quiero ser vulgar pero toman decisiones solo porque son seguidores de un equipo porque ama un equipo o porque aportan para un equipo entonces ya tienen 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 la 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 vocería para decir esto está bueno esto está malo sin saber sin saber sin saber de brujerías y hablando de hierbas eso no puede ser y eso es lo que nos ha venido pasando factura para fracasar en todos nuestros intentos de hacer las cosas bien e ir a los mundiales de manera continua y a participar con algún tipo de nivel de parte del fútbol de Honduras porque tenemos cómo y con qué los valores están ahí pero hay que trabajarlos señores hay que enseñar porque los jugadores de fútbol de Honduras tengo que decir la verdad crecen como la malva que la malva sale en cualquier parte la malva sale en cualquier parte así crece el fútbol aquí el futbolista si sale nadie le enseña absolutamente nada y llega a prender a la primera división y de eso somos culpables todos los que estamos dentro del fútbol aquí los únicos que se salvan son los aficionados que nunca dejan sola a la selección y que siempre le están dando su apoyo permanente para que los resultados se den pero tienen que salir como anoche todos amuinados todos tristes todos frustrados de ver a un equipo en tan malas condiciones técnicas y tácticas que dejó muchos que desear anoche ante la representación de Jamaica y me gustó anoche tengo que felicitar creo que este muchacho se llama Gustavo Rodríguez del diario 10 que supo decirle al señor Coito porque Coito se negó de que él había dicho lo que nosotros aquí manifestamos en este programa que había dicho que Honduras cualquiera era periodista y que hablaba de lo cuantitativo si el fútbol lo da lo cualitativo es la calidad del fútbol pero que cuenta para una experiencia de clasificación al mundial lo cuantitativo entonces habiéndolo dicho Coito no sé si lo tenés ahí por favor me informas si tenés ya bueno no pues sí dale entonces esto fue lo que dijo Coito que anoche se negó que él no lo había dicho escuchamos